Capacitan a los entrenadores de las distintas disciplinas deportivas. Este martes iniciaron el curso denominado Metodología del Entegramiento. La información con Erika Acevedo, vocal cuarto de la Directiva Nacional de CDAG. Bueno, estamos arrancando con... Bueno, arrancando no precisamente, sino retomando lo que una vez fueron los cursos por nivel de entrenadores de todos los deportes. Es una iniciativa que tiene la Confederación a partir de este año 2016. Que creemos que es el inicio, es un gran paso para darle un impulso a todas las disciplinas deportivas. Que de una u otra manera, pues, se les ha dificultado a través de los años con el tema de la capacitación de sus entrenadores. Y bueno, como Confederación, como Ente Rector del Deporte Federal, pues, estamos tomando esta iniciativa para darle ese apoyo a todas las federaciones nacionales. Para que puedan desarrollar a sus entrenadores de sus disciplinas deportivas. ¿En qué consiste esta capacitación? Bueno, la Confederación impartirá diferentes materias, específicamente sobre las ciencias aplicadas al entrenamiento, al deporte. Y las federaciones deportivas se harán cargo de la parte específica de su deporte. O sea, nosotros como Confederación, pues, impartirá clases como preparación física, metodología del entrenamiento, organización deportiva. Y las federaciones en su momento, con una cantidad de horas mínima de estudio, sobre su especificidad deportiva, su especificación deportiva, la federación de taekwondo, la federación de atletismo. Cada una de sus disciplinas, pues, sus entrenadores irán a recibir la parte específica deportiva a su federación. ¿Cuántos entrenadores estarán participando en Jalapa? Y bueno, en Jalapa, según tenemos los números, andamos arriba de los 60 entrenadores, esperando que podamos llegar a más personas, ¿verdad? Hay entrenadores de todas las asociaciones deportivas con las que cuenta Jalapa. Más gente particular que tuvieron una cuota mínima de ingreso. Pero básicamente es para todas las personas que estén interesadas, con unos requisitos mínimos para poder aspirar a ser entrenadores de algún deporte en Guatemala. ¿Cuánto duraron esas clases? Bueno, en principio, el curso de parte de CAG, de las ciencias aplicadas, tiene una duración de cinco meses, con un volumen de trabajo de cuatro horas cada quince días, perdón, ocho horas cada quince días. Los días martes y miércoles estarán recibiendo sus cursos, como repito, cada dos semanas estarán recibiendo. Al terminar la fase de las ciencias aplicadas, entonces entrará la especialidad deportiva con la que cada una de las federaciones, a través de sus asociaciones, impartirán. ¿Qué viene después de esto para Jalapa? Bueno, Jalapa fue escogido dentro de los cinco departamentos en los que se impartió, se escogió impartir los cursos, porque es uno de los departamentos con mejor proyección, con mejor potencial deportivo, constantemente está en los primeros lugares en los Juegos Deportivos Nacionales, entonces después de hacer un estudio sobre el caso, pues se tomó la decisión que Jalapa fuera uno de los primeros departamentos en tener esta capacitación y esperamos a futuro que se vuelva un curso permanente para toda la población que esté interesada en estar involucrada en el deporte. De repente uno no tiene las condiciones para ser atleta, pero de repente las tiene uno como entrenador. Pero la capacitación para poder uno hacerse cargo de atletas es muy importante, es muy específica y lo importante es que todo el mundo tenga que capacitarse para poder aspirar a eso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net